¡Soy Teresa Garza y yo estoy ChecaLamovie.net! Nos encontramos poseídos, pero poseídos por el espíritu de Hollywood, porque está a punto de comenzar la premier de The Possession, una de las películas más espeluznantes, pero al mismo tiempo de las mejores películas de este verano. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en la lombra roja. Comenzamos con los detalles de la alfombra roja con la dulce jovencita que estelariza la película The Possession, Natasha Callis, a quien pedimos que nos enseñara cómo hacer esa carita terrorífica y a la vez dulce de esta macabra historia basada en hechos reales. ¡Es genial! Me sugirió practicarla en el espejo antes de ponerla en práctica. También desfilaron Kyra Sedgwick y Jeffrey Dean Morgan, muy deprisa por cierto, para no perderse el estreno, pareja de actores que atinadamente interpretan a los padres de M, la niña que encuentra en una caja, secretos malignos. ¿Una caja que existió? Sí, de hecho existe según nos explicó Jason Haxton, curador de museo, asesor en la producción, y actual propietario de la caja cuya historia cuenta en el libro The Dibble Box. Pero para los escritores del guión Juliet Snowden y Stiles White, esposos y compañeros de trabajo en esta aventura fílmica, la experiencia fue muy gratificante. Les gusta comentar las distintas perspectivas de la historia desde el punto de vista femenino, masculino y familiar, escribiendo en la misma casa, pero en distintos cuartos. Y es que The Possession, de acuerdo a los productores, explora terrenos más profundos que la propia presencia de seres sobrenaturales, y es el concepto de humanidad y los valores humanos, es decir, cómo hechos inexplicables y que ponen en riesgo el bienestar de los hijos puede llegar a unir más a las familias, lejos de destruirlas. Por supuesto que también estuvieron presentes para apoyar a sus amigos otros artistas como Nicky Dolash, Lacey en la serie Awkward, quien me comentó que todas las mujeres por nuestra naturaleza hormonal en algún punto de nuestra vida nos sentimos poseídas. Y Matthew Faye y Ricky también en Awkward, quien nos contó que la película de miedo que más le impresionó por mucho tiempo fue Eve, ¿se acuerdan la del payaso? y que por años tuvo pesadilla con ella. Pero regresemos a la estrella de la cinta, la joven y talentosa Natasha Kalis, con un carisma y una simpatía arrolladora, quien para mi sorpresa me contó que hacer el papel de Em fue divertido, controlar las emociones y estar consciente de que fueron dos personajes distintos los que interpretó, y ver el resultado final la tiene súper satisfecha y estoy segura que al público también lo dejará con la misma sensación. Teresa Garza, ChecaLaMovie.net